Agradecerles mucho su presencia. Ustedes son tanto vital para nosotros. Es la fuente que informa a la ciudadanía todos los programas, todo lo que hacemos nosotros aquí en el partido. El partido quiere que la ciudadanía esté informada de lo que hacemos. Queremos ser lo más transparentes posible y lo más democráticos. Entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro compañero y dirigente estatal Artur Díaz Cuellar para la colaboración de lo que va a ser el proceso o las reglas para la elección de la nueva dirigencia. El día de hoy, la dirigencia de nuestro partido, de nuestro funcionario institucional, acompañado de nuestro secretario de organización y el ministro Ernesto Alamés. La Nera, acompañado de nuestro delegado Ismael Guerrero, que está aquí con nosotros acompañándonos. Acompañado de nuestro presidente de la Comisión de Procesos Internos, el señor el licenciado Cuba Rubias, así como de nuestro presidente interino, queremos informarles, estimados medios de comunicación, a través de ustedes, a la militancia freísta, a los freístas de los desparados. El día de hoy instalaremos en este comité municipal una convocatoria para la renovación del comité municipal de nuestro partido. Esta convocatoria fue a través del consejo político municipal que votaron en el método. En el caso completo de nuestro partido existen dos métodos. El primero de ellos es por asamblea de los lados, que quienes votan solo son el consejo político municipal. Y el segundo método es consulta a la base. En este método votarían todos los simpatizantes y militantes del partido. Hace algunos días en la asamblea municipal del consejo político, el periodismo esparatismo decidió que fuera con asamblea de delegados. Esta convocatoria habrá de ser, pues, quien elija la nueva diligencia del comité municipal será solo el consejo político municipal. El día de hoy se pega en estrados, sí, a partir de hoy, del día de hoy, hasta el día 16 estará en su publicación. Y el día 16 de diciembre tendremos el registro de las fórmulas que desean competir al interior del partido. El registro será de 5 a 8 de la tarde de la noche para que pudieran tener la oportunidad totalmente abierta para que pueda participar el presidente, el periodista o la periodista que desea encabezar este comité municipal. Posteriormente a ello, tenemos que tener la asamblea electiva. La asamblea electiva la habrá de dar la fecha junto con las fórmulas que se hayan registrado del 5 al 10 de enero. Será una asamblea electiva. La asamblea electiva, aún y cuanto a la fórmula, fuese nada más una fórmula, el consejo político debe de votar, debe de votar para que la que llegue, si fuera una fórmula, si fueran dos o más fórmulas, dentro del consejo político habrá de instalarse una una, que habrá de instalarse y de voto cada uno de los consejeros de manera secreta y directa. Por eso me hago acompañar del presidente de la Comisión de Procesos Internos con la idea de que pudiéramos tener ya una nueva diligencia. A partir del día 10 de enero, tendríamos ya la fórmula electa. Y una vez posteriormente al 10 de enero, entre el 10 de enero y el 20 de enero, tendremos la toma de protesta formal de la diligencia del municipio. Queremos informarles que el PIS está en un proceso de recuperación. Tenemos nuestra primera etapa en el mes de diciembre y enero, todos los comités municipales de nuestro partido. Estuvimos el día de ayer en el municipio de Loencamé, el día de ayer estuvimos en los tres de Dios, estuvimos en el Cueblo Nuevo, estaremos el día de mañana en San Juan de Guadalupe, en Simón Bolívar, en Santa Clara. Es decir, antes del día 15 de diciembre estarán las 39 o convocatorias publicadas para que tenga una renovación estatal en el PRI estatal. Con la idea de que podamos tener nuevas diligencias municipales. Lo que hemos exhortado al PIS es que sean las nuevas generaciones las que tengan bandera en esta renovación. Queremos nuevas renovaciones en los que me intervamos en la parte del partido. Queremos nuevas caras, queremos un nuevo agosto. Queremos que vaya muy de la mano de la participación de muchos jóvenes. Tenemos que reconocer una realidad. Nosotros necesitamos a los jóvenes y esta es la oportunidad a la que vamos a tener la participación de los jóvenes. Y de la mano tenemos que promover un entregramiento internacional que permita la oportunidad de que cuadros que han tenido mucha trayectoria dentro del partido sean los impulsores también de estas nuevas generaciones. Es decir, que también tenemos que tener un entregramiento internacional con la renovación de estos comités municipales de nuestro partido. Y les queremos platicar que a partir del 15 de enero estaremos renovando todas las diligencias de sectores y organizaciones a nivel municipal. El día de hoy iniciamos en el estado una de las renovaciones de los comités municipales de sectores y organizaciones. El día de hoy vamos a tomar protesta a la nueva diligencia de la CNC aquí en el municipio de Oves Palacio. Lo que queremos decirle a todos ustedes, estimados medios de comunicación, que el PRI se está renovando, que para el PRI no hay tiempos muertos. Ya tuvimos un proceso que nos fue muy bien, ya tuvimos un proceso también de poder que nuestros gobernantes a nivel municipio y a nivel estado se acercaran, por así decirlo, pero nosotros seguimos como partido reestructurando. El PRI es un partido de estructuras y entonces el PRI tiene que tener sus estructuras bien eficaces, bien renovadas, con nuevas caras, con nuevos rostros, con mucha participación de jóvenes para poder tener un partido muy competitivo. En el año 2023 nos va a tocar tener una tarea fundamental como el que nos tiene en el último nacional y con Marcado. Tenemos que ser solidarios en el 2023, aunque vayan muchos PRIistas de estas nuevas comités municipales a participar, a ayudar a dos elecciones que tenemos en el cuerpo, que es el Estado de México y que es nuestro vecino conmigo. Estaremos muchos de los agencias apoyando al turismo competente y al turismo mexicanos. Y por supuesto también que en el 2023 vamos a tener con estas renovaciones muchas actividades, mucha capacitación y muchas actividades que puedan al turismo acercarlo con la sociedad. Tendremos ferias de la salud, tendremos ferias de la vivienda, tendremos mucho acercamiento con nuestros cuadros militares de nuestro partido con mucha capacitación. Entonces, el día de hoy vamos a dar un paso importante en el ritmo de Gómez Palacio. Vamos a renovar nuestro comité municipal y la próxima diligencia que va a ser renovada le van a tocar dos procesos importantes. 2024, elección de la presidencia de la república, senadores, diputados federales y diputados locales. 2025, le va a tocar todavía a esta diligencia que vamos a elegir en próximos días, la elección de candidata a presidenta o a presidente de nuestro caso, así que los agregadores. Para los jugadanos a acudir a esta marcha, quienes fueron porque le pueda pertenecer el programa general que recibe, es un beneficiario, por supuesto lo que quiere es confirmarse el programa, quienes fueron funcionarios del gobierno para no perderse el gobierno, y quienes fueron, pues fueron que pase a una situación forzosa, comparativa a nuestra marcha, bueno digo nuestra marcha porque fuimos de varios partidos y fuimos convocados exclusivamente por ciudadanos, fuimos convencidos de que íbamos, sin ningún recurso de estimulación. En este caso estaban ofreciendo de 300 a 500 pesos por mil para poder estar en la ciudad de México, estuvieron ofreciendo de los pedazos y alimentación, estuvieron ofreciendo transporte, y es una situación que no nos deja nada más que a lo mejor un berrinche, cumplir con un berrinche a los mexicanos. No le deja nada, no le deja nada, solamente le deja una decisión, el volver a tener un incómodo, una situación de que podamos tener una comparativa de primero y de segundo de niveles mexicanos. El presidente de la república debe estar preocupado porque a los mexicanos, no haya mexicanos de primera ni de segunda, debe estar preocupado por no causar una división, debe estar preocupado por que se tenga una cohesión y una unidad con los mexicanos. A todos los mexicanos nos interesa que le vaya bien al gobierno de la república, a todos los mexicanos les interesa que le vaya bien a México porque le vaya bien a todos, y con este tipo de coyunturas de divisionismos, con este tipo de coyunturas de jugar vencidas, pues no nos lleva más a una resumidad y a un mal mensaje del extranjero. Nosotros queremos decir que pues lamentablemente no nos podemos comparar con Venezuela, no nos podemos comparar con Cuba, pero este tipo de acciones pues igualan el comportamiento de los primeros mandatarios como en Cuba, como en Venezuela, que a lo mejor no nos lleva a nada bueno. Nosotros como mexicanos no le apostamos a la división, nosotros le apostamos a la unidad, al fortalecimiento y que le vaya muy bien a todos los mexicanos. Y a nosotros como partido político lo hemos marcado muy bien. El hecho de que nosotros hayamos ido en alianza con el Partido Acción Nacional y con el PRD, la alianza no significa uniformidad, es decir, no, que no pensemos iguales todos, no, cada quien piensa distinto y lo que nos lleva y nos lleva a una movilidad es la alianza electoral. Segundo, nosotros como partido político no vamos a incluir irregularidades de los pasados gobiernos. Nosotros hemos sido muy firmes y lo hemos dicho, si una persona tuvo responsabilidad de carácter financiero o de carácter administrativo en alguna dependencia y se hizo responsabilidad en el tema del sentido de la persona, pues se lleve hasta las últimas consecuencias. Es el tema de un servimiento de carácter negativo en lo económico y lo financiero. Ustedes saben bien que Esteban Villegas recibió un gobierno quebrado, un gobierno sin recursos económicos y aún así Esteban Villegas ha demostrado la capacidad para poder tener rasgos de comunicación y que puedan solventar de momento situaciones de ingresos del gobierno federal. Hoy tenemos que decir, tenemos que tener la gestión, tenemos que tener la madurez para poder tener la oportunidad de tener varios recursos económicos. Y por supuesto que nosotros no vamos a incluir ninguna responsabilidad del pasado. Si a lo mejor la administración pasada tuvo consecuencias, es responsabilidad es que sean los funcionarios del pasado, los ex funcionarios que puedan responder en cuanto a sus actos de carácter personal. Nosotros como partido político queremos que se aclare, que por supuesto que se aclare, que se tenga hasta tangítimas consecuencias. Nosotros lo que queremos es que pues tengamos un gobierno estable políticamente y que tengamos mayores rutas, mayores desarrollos, mayor infraestructura. Pues por supuesto que a lo mejor Esteban Villegas ha hecho lo posible para poder tener una estabilidad financiera en este cierre de año.